Así es, buenos días a ustedes y a toda su audiencia de la vasta región acá de Frías y alrededores, por cierto. Una grata sorpresa también y para nosotros, una noticia para toda la gente, una buena noticia, gracias a Dios, de poder hacer esta noche de gala, el día viernes 11, dentro del marco de los festejos de los 100 años que estamos cumpliendo como escuela, educando a la región, por cierto, y sería oportuno por este medio invitar a toda la gente para que pueda participar de esa noche de gala. Esta noche de gala está organizada por el Departamento de Ciencias Sociales del nivel secundario de nuestra escuela normal y ella conlleva a que todos los actores de la institución puedan participar y también gente que se ha invitado especialmente, donde pueden destacarse valores de nuestras ciudades frías, que tiene como motivo eso, mostrar dentro también de estos 200 años que estaríamos cumpliendo del paso a los Andes, también creo que se va a evocar parte de eso. O sea, va a ser una noche de gala, un poco noche sorpresa también, donde todos los que puedan asistir van a poder ver parte de todo esto y creo que va a ser algo muy trascendente, porque lo que se está preparando, también muchos no me han querido comentar, porque lleva, claro, el factor sorpresa, que si me lo dicen, y yo lo digo, no tiene sentido lo que hace. Profe, nosotros sabemos que la escuela normal ha tenido una intensa actividad con respecto a sus 100 años y hace muy pocos días se lo ha declarado como monumento histórico de la ciudad de frías y esto es un halago para no tan solo las autoridades actuales, sino para todos aquellos que han pasado por estas aulas. Así es, yo creo que nosotros somos un eslabón más en la cadena de los 100 años y tiene que ver mucho esto con la impronta que nos dejaron todos aquellos docentes que han hecho la escuela durante estos 100 años. Justo nos toca a nosotros el momento bisagra de estar en los 100 años, que para nosotros es muy trascendente y muy emotivo ser parte de los 100 años, pero también tiene que ver con nuestros antecesores, que son los que han hecho la escuela. Siempre yo digo que, más allá de que el Consejo Deliberante le haya declarado patrimonio histórico y cultural a este edificio, también tiene que ver con los actores institucionales que somos nosotros, las personas. Siempre yo digo que la escuela no es tan solo lo material que se ve, sino que somos cada uno de nosotros que cada día ponemos nuestro granito de arena para cultivar cada uno desde su lugar de trabajo en las futuras generaciones que van a cumplir el rol de la educación, tanto del educando como del educador. También cabe aclarar y destacar que el día 17 de julio se llevó a cabo acá en nuestras instituciones la visita también del señor Vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, acompañado por otro diputado, el doctor Carlos Oliveira, quien nos entregó personalmente la declaración de interés cultural, provincial y educativo de la Cámara de Diputados a la escuela normal de la ciudad de Frías por estar integrando la región y educando la región como una de las escuelas normales, las tres escuelas normales que hay en la provincia. Así que también era meritorio recalcar eso. Y también al Consejo Deliberante dar las gracias por haber tomado esta iniciativa de haberlo declarado a este edificio como un monumento histórico y patrimonio también cultural de las ciudades frías. Ojalá que también ellos puedan hacer la iniciativa de que ante la Cámara de Diputados sea declarado el interés provincial, dado que estos edificios han sido construidos en el año 52 en el gobierno de General Juan Perón dentro de un plan que se llamó el Plan Quinquenal. Si uno ve todas las fachadas de estos edificios, son casi iguales en todo el país de la Quiaca hasta el sur de nuestro país. Así que tiene que ver también con ese detalle arquitectónico que hubo en esa época y que, bueno, sería lindo preservarlo para que otras generaciones más adelante puedan ver cómo eran las escuelas de aquella época. Por último, sabemos que es de pleno conocimiento que hay una de las actividades de la noche de gala de la vigilia, más que nada, de los 100 años. Fue suspendida por fuerza mayor por una pérdida irreparable de una alumna de este establecimiento, pero también sabemos que se está organizando lo que va a hacer en un futuro muy cercano también los festejos de los 100 años con la delegación del desfile de los distintos egresados. Así es. Lamentablemente, decimos lamentablemente porque ocurrió este hecho de la muerte de una alumna de nuestro nivel primario y eso nos llevó a suspender todos los festejos que teníamos organizados para la vigilia del día 26, que era el miércoles a la noche a las 21 horas, esperando el día 27 a las 0 horas, que era la fecha fundacional nuestra. Entonces se suspendió todo eso. Indudablemente ese luto nos dura todavía. Pero para el día 30 de septiembre, que es día sábado, estamos organizando los actos centrales que a la mañana, a partir de las 9 de la mañana, se van a llevar a cabo acá, en frente al edificio, donde todas las promociones van a desfilar. Es decir, ya se vienen organizando ellos. Se va a instalar un palco al frente del edificio, sobre calle Catamarca, y por allí van a desfilar. Y tenemos también ya anunciada la visita de autoridades superiores de nuestro nivel, y también creemos de parte del ministerio, con una invitación especial que se le hizo a la señora gobernadora de la provincia, y a la señora ministra también de Educación de la provincia de Santiago. También a la noche va a haber una cena de gala, lo cual estamos organizando, porque todavía no tenemos definido el lugar, dado que son muchas las promociones que quieren participar, y estar presente en esa noche también, que va a ser un evento de una cena show, digamos, para que todos podamos disfrutar, digamos, ya ese día. Así que, bueno, estamos trabajando con todos los niveles, inicial, secundario, primario y nivel superior, para que todo nuestro equipo de docentes puedan verse incluidos. Y también con las promociones que ya se jubilaron, que están trabajando también ellos para sentirse parte, porque todos son partes de la escuela. Profesor, muchas gracias. Bueno, estaremos viéndonos en estos festejos. Así es, siempre estamos con actividades. También hago oportuno para invitar para el día 24 de agosto, día jueves, a una cátedra abierta que se va a dar en la Casa de la Cultura también, con un horario a confirmar, porque creo que van a marcar un hecho sanmartiniano también relacionado con todo esto que se está viviendo del Bicentenario del Cruce de los Andes. Así que yo les agradezco a ustedes por estar una vez más en nuestra institución y siempre comunicándole a nuestra población de las cosas que estamos haciendo en nuestra escuela centenaria, Escuela Normal Superior República del Ecuador. Muchísimas gracias a todos ustedes.